Una de las protestas de Martín Lutero y los reformadores hace cinco siglos atrás fue justamente acerca del rol del bautismo en la vida del creyente. La iglesia de Roma enseñaba y continúa enseñando de que al momento en que el niño es bautizado hay una infusión especial de gracia que le confiere perdón y por tanto salvación. Posteriormente cuando ese niño crece y peca en su accionar entonces él pudiera estar cometiendo pecados que son denominados como veniales o mortales. Cuando se habla de un pecado mortal lo que se está queriendo decir es que ese pecado ha matado la gracia infundida en el niño a través del bautismo y que por tanto para recuperar dicha gracia el pecador ahora tendrá que hacer obras que le puedan conceder el perdón de pecado y ahí vienen las oraciones y una serie de otras prescripciones que el sacerdote pudiera hacer. La palabra de Dios enseña y por tanto los reformadores defendían que el rol del bautismo es otro completamente distinto y que para ser bautizado primero tenemos que haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Un buen ejemplo de esto es la historia del eunuco narrada en el libro de los hechos capítulo 8 donde Felipe como evangelista es traído por medio del espíritu al lado de este eunuco que iba montado en su carreta y Felipe le escucha leer algo acerca del libro de Isaías. Felipe le pregunta que si él entendía lo que estaba leyendo y el eunuco responde que no, que necesitaba a alguien que se lo pudiera explicar. Felipe entonces accede a subir a la carreta y continuar con él, le explica dicho pasaje y de repente el eunuco se encuentra con agua a su alrededor y le pregunta a Felipe que qué impediría que él fuera bautizado y la respuesta de Felipe es, si bien crees de todo corazón, bien puede. De manera que de una forma clara, ante la pregunta de cuál sería el impedimento para el bautismo, Felipe respondió sin lugar a dudas, La única cosa que te lo puede impedir es que no creas en Cristo como Señor y Salvador. Si bien crees y de todo corazón, bien puedes. Es la respuesta que Felipe le otorga al eunuco. La palabra de Dios enseña claramente que el bautismo es un símbolo, es un símbolo de una salvación que ya ha ocurrido. Cuando bajamos a las aguas, nosotros estamos simbolizando con esto que ya nuestra vida de pecado ha quedado atrás, pero eso es algo que ya ha ocurrido y no que ocurre en el momento. Y cuando subimos de las aguas, estamos simbolizando con esto que ahora hemos tenido vida nueva, hemos obtenido la vida eterna. Y frente a una comunidad de creyentes, estamos simbolizando ahora algo que ocurrió para que el resto de la comunidad que nos acompaña pueda verdaderamente ver qué es lo que ha ocurrido en mi vida y de qué manera yo testifico del cambio que Cristo ha operado. Gracias al Cordero de Dios, que dio su sangre para el perdón de tu pecado.